Vamos a verlos ahorita. Cargo y nombre, nombre y cargo. Soy el ingeniero Emilio Servín, soy el director técnico de lo que es la organización de cañeros de la Unión Estatal CNTR. Vemos hoy que ya los cañeros están integrados más a la cuestión del deporte, que lo están apoyando y fomentando el deporte hoy en Córdoba. La verdad, toda la vida hemos tenido ganas de promover el béisbol, porque ahora sí que el ingeniero Ángel Gómez es muy aficionado al béisbol. Y tenemos muchísimas ganas de que tengan la misma respuesta que nosotros, que nos entusiasme ver que podamos venir a los campos con tranquilidad y veamos buen béisbol, que es lo que se trata. O sea, ¿ustedes van a fomentar el rey de los deportes en Córdoba? Exactamente, vamos a empezar con los niños. Hay muchos jóvenes béisbolistas, niños, que necesitan el apoyo. A ver si empezamos a poner academias, que es con lo que vamos a tratar de empezar. ¿Aquí en el programa o en la región? No, yo creo que en los campos de la Liga Córdoba. ¿Va a ser aquí en la aviación? Sí, sí, aquí en la aviación y en las zonas que tenemos. ¿Cuál va a ser el apoyo directo de Ángel Gómez Tapia? No, pues vamos a tratar de apoyar con instructores que valgan la pena. Sí, ya empezamos a dar pláticas con Alberto Joachín, que nos lo prestó un día el doctor Bustos. Y vamos a tratar de implementar academias con estos jugadores que nos puedan ayudar. El doctor Bustos también nos va a apoyar con su academia. Vamos a tratar de hacer esto una realidad. Una pregunta. ¿Usted que Gómez Tapia y los cañeros quieran apoyar para revivir el programa? Estamos en eso, pero vamos a empezar por los campos de la Liga Cordobesa. Ya es que ese inmueble no sabemos exactamente de quién es y ya veremos qué pasa. A lo mejor podemos llegar a una internal y a lo mejor tendremos que hacer esto de él. Pero todavía estamos en veremos. Un mensaje para todos aquellos jóvenes que tienen inquietudes. Que se acerquen, que se acerquen a la Liga Cordobesa. Que aquí hay mucha gente que necesitamos el apoyo. Necesitamos el béisbol. ¿Nos van a impulsar ustedes a la mexicana y a las grandes ligas? No tanto como las grandes ligas, pero vamos a tratar de apoyarnos a que puedan llegar a un equipo profesional. ¿Ustedes lo que quieren es que se fomente el deporte, que participe en Córdoba? ¿Es el mensaje de Ángel Gómez? Es el mensaje de Ángel Gómez.